Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos, local de eventos. Visita... ...de que tenemos un potencial turístico aquí en la región y que le tenemos que poner un poco más de la atención de la que ya se les ha dado. Por eso estamos con las dependencias, tratarles algunas aquí participando, porque ellos nos van a ayudar a darle ese seguimiento, los diputados y esa cuestión y ese recurso que pues tanto necesitamos en los municipios. Con detalles de que esperamos mucho esta reunión, y no quiero caer en palabras de supuestos. Yo estoy plenamente seguro de que vamos a romper paradigmas. Hoy esta reunión va a ser de gran trascendencia. Decirles que efectivamente el tema del turismo es una verdadera área de oportunidad no solamente en el tema de desarrollo económico, sino también es un tema más de fondo, de desarrollo sustentable. Aquí el reto que se tiene es lograr tener, desde mi punto de vista, un proyecto estratégico, un proyecto de largo plazo y por supuesto muy bien sistematizado y con objetivos muy claros. ...importancia del seguimiento. Y ese seguimiento son responsables todos los que estamos de alguna manera comprometidos con el tema. Tanto nosotros, que tenemos que dar resultados a nuestra gente a la que tuvo la confianza de darnos ese privilegio de representarnos, y también de las personas que están buscando y luchando por abrir esos espacios tan importantes en aspectos turísticos. Entendemos junto con toda la región de Mayo que nos necesitamos todos para realmente hacer una verdadera promoción y coordinación de nuestros atractivos turísticos y, desde luego, de todo ese empuje y oportunidad que tenemos. ...y conoce nuestras instalaciones. Sor Juana Inés de la Cruz, García Morales y Toledo. Colonia Juárez. Teléfonos 642-115-2284 y 642-115-2277. ¡Chamacos! Nosotros ponemos el lugar. ¡Tú la fiesta!